Aquí estamos en el primer día de cacería de la temporada Vamos a ver si me pongo de suerte y aparece uno Mira para que vean como es el terreno Está todo en cama, todo en silencio Y aquí está el niño afilándose los dientes Para esperar que pase uno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video